Yo lo sé, que este amor, ya no es como ayer, se perdió el querer, que sentía por ti, sin saber. Dos hileras nomás, pa' que puedan bailar, no se van a olvidar, que en la vuelta hay poco paz, sí, señor. El impago nació, dueña de este lugar, será puesto en su andar, todos los fueros van voltear. Arisca pa' la luz, de noches a llanar, para ver en lo al amor sus capítulos arruinarán. Lindo, lindo se oyó, desde la oscuridad, al entrar, oh señor, costumbre que no morirá. Música Música Fuerte el aplauso Ahora invitamos a Ramiro Frío.